mmmm, grabando Bueno, hoy una panda, esta noche, a las 3 de la mañana una panda de degenerados queers que a las feministas las pegan por decir que hay que abolir la prostitución bueno, pues a nosotros vienen a las 3 de la mañana a pintarnos, nos han pintado aquí maricas a fuego junto al frente obrero aquí nos han puesto machistas-leninistas que obviamente ahora lo vamos a arreglar todo ahí nos han pintado esta puta mierda ahora mismo lo voy a tachar y luego lo pintaremos bien pero esta basura va a estar tachada ya lo que no saben es que nosotros tenemos seguro entonces es lo que tiene que no ser como son ellos, entonces esto no nos va a costar nada, y luego esto lo tapa el ayuntamiento ya nos ha pasado otras veces con anarquistas esta vez que en duda hasta que sean ellos vamos a pasarnos otra vez como hacemos siempre por todos los locales de los anarquistas a explicárselo, a ver qué pasa siempre nos dicen lo mismo nos dicen que bueno que ellos no son que el anarquismo es un conjunto de individualidades lo típico para escurrir el bulto entonces en cuanto sepamos quién son pues actuaremos en consecuencia lo digo porque luego nos sacan comunicados nos lloriquean, que malos son los de no sé dónde y siempre pasa lo mismo entonces yo recuerdo que nosotros somos los herederos del espíritu del 37 de esos comunistas que montaban barricadas en el gótico contra la dictadura anarquista, etc. entonces si con toda esa gente los comunistas actuábamos así con esta gente que son unos degenerados que les manda Soros y Coca-Cola esta gente la manda Coca-Cola porque es el orgullo que hay ahora y lo quieren reclamar nos atacan porque somos los únicos que damos la cara con este tema pero lo que no saben es que nosotros vamos a hacerlo por 50 por 50 y ahora vamos a hacer muchas más cosas nos vamos a dar la ruta por todos los sitios para ver qué nos dice la gente ya sabemos lo que nos van a decir y no vamos a permitir que esto pase y si nos lo tachan nos da igual, para nosotros es como una medalla que esta chusma inmunda, esta escoria nos ataque porque si nos ataca es porque les jode profundamente a lo que hacemos así que no os preocupéis carreritos solos